Bueno, venimos con mucha expectativa, sabemos que el momento del equipo no es el mejor, venimos con una derrota dura en casa, pero bueno, ahora empieza otro torneo, vamos a enfrentar a un equipo que viene a pasar dos fases, eliminó dos equipos importantes, así que bueno, seguramente estarán con mucha motivación para enfrentar el primer partido aquí de local. Jorge, ¿cómo está después de lo que fue el partido de la lotería frente a los argentinos? ¿Es cambiar un poco el chip y empezar de nuevo? ¿Es otra competición, es otro momento? Sí, bueno, el momento del equipo no es el ideal, pero es otro torneo, para nosotros es una gran motivación, una gran expectativa para enfrentar, ya arrancar la Copa Libertadores, que para todos es importante. Vamos a enfrentar a un equipo, como mencionaba recién, que ha pasado dos fases, que ha eliminado a ese equipo importante, como la Universidad de Chile y este a Caracas, así que bueno, seguramente ellos querrán sacar ventaja de la altura, de la motivación de estar en un buen momento, así que bueno, va a ser duro, pero como todos los partidos de Copa. Si viste un tema futbolístico, seguramente tuviste que trabajar también esta semana en levantar el ánimo del equipo, ¿o no hizo falta? No, todavía estamos a hora del partido, hay momentos para todo, así que primero a recuperar físicamente al equipo, después hablar de algunas cosas que podemos mejorar, que estamos a tiempo, que el proceso no es el ideal, pero bueno, creo que estamos cerquita de mostrar cosas importantes, así que bueno, los resultados no han sido favorables para nosotros, pero eso ahora es otra competencia y estamos con una gran motivación. Jorge, ¿por qué pensás que no arranca? ¿Es anímico? ¿Es futbolístico? ¿Por dónde pasa tu explicación? La explicación la hablaré con los jugadores, son cosas que tenemos que hablar hacia adentro, a ver, explicar lo inexplicable a veces es muy difícil, es sentido común, ustedes que son de Argentina saben cuáles son, se manejan a veces mucho más las sensaciones que el análisis objetivo, entonces cuando un equipo grande no tiene resultado, más allá que creo que el 70% de los partidos lo merecíamos, cuando no puede llegar el resultado, el análisis es otro, ya no es tan objetivo, ya se habla de resultado, entonces lo que yo tengo que hablar con el equipo es para adentro, analizar esa parte y la parte anímica, a ver, yo fui jugador también, me ha tocado perder o venir de momentos difíciles y un equipo está cerca de lograr un funcionamiento, uno se puede agarrar de eso y obteniendo resultados la confianza vuelve. Aquí no hay discusión de tu capacidad, es más, todo el mundo cree que la gran esperanza para revertir estas situaciones es que vos seas el técnico. Ahora, lo hablás esto con los jugadores, buscás que se cambie la cara de alguna manera, dándole los motivos que vos públicamente no querés dar o esto no arranca porque no arranca? No, no, como te dije recién, yo acepto el momento, las críticas, las cosas que tengo que hablar siempre son con mis jugadores, yo acepto cuando en algún momento protegen también el seno del grupo, me hago responsable, pero bueno, obviamente, porque nosotros somos una parte, el entrenador es una marca, de alguna manera, o sea, tenemos una marca más o menos lograda, y la marca de Almirón está deteriorada por los resultados, yo a la persona que ha llegado hasta aquí, que le ha costado mucho, tiene un espíritu muy fuerte y sabe cuál es el camino y lo voy a buscar, lo voy a seguir buscando, así que para mí no cambia nada en cuanto a mis sensaciones, a lo que yo estoy convencido, así que en eso siempre me baso, y bueno, el equipo yo sé que va a responder, que tenemos grandes jugadores y somos un equipo grande, así que es cuestión de mañana mostrar ya otra cara. O sea, no vas a claudicar por lo que decís vos, recién hablaste de la marca Almirón, no sé si morir con las gotas puestas, pero es la marca Almirón se tiene que imponer, el equipo tiene que jugar como a vos te gusta. Bueno, para eso me contrataron, eso son frases, la bota hecha, entonces son frases, nosotros vivimos los entrenamientos, las charlas con los jugadores individuales, de grupo, cuando los resultados no se dan, hay muchos responsables, somos todos responsables, cuando se habla de resultados positivos también, así que hoy no es un mejor momento, pero yo tengo confianza en el equipo, porque hemos crecido y hay muchas cosas que a mí me gustan, obviamente otras que no, pero como es resultado, yo siempre pienso en el partido que sigue, así que estamos enfocados en el partido de mañana. Si bien no hay tanta altura, ¿tuviste que trabajar o el equipo va a trabajar en base también a la altura que hay aquí en Arequipa? Es un condicionante, cuando uno saca provecho de eso, me tocó jugar en la altura de visitante, también ser local, sí, sí, hay una ventaja en cuanto a lo psicológico, el que juega de local trata de aprovechar eso, por ahí la parte psicológica y hacer todo mucho más dinámico para tratar de ahogarte, pero no es una condición que... Vi el partido de la Universidad de Chile y la Universidad de Chile los últimos minutos lo metió en el arco, aquí jugando de visitante, así que no es una condición que no es una excusa. Sí tenemos que estar atentos a todo lo que puede llegar a tratar de ser rival, pero no es condicionante para que físicamente el equipo lo resienta. ¿Qué conclusión sacas de Melgar? ¿Cómo están planteando el partido? ¿Cómo van a jugar ustedes? Bueno, la verdad que el equipo trata de tener una identidad, entonces como entrenador traté de un equipo dirigido que el equipo sea protagonista. Obviamente hoy venimos de algunos resultados que eso deterioran el autoestima, pero eso no es determinante, así que la búsqueda va a ser la misma, de venir a ganar un partido, obviamente con todo el recaudo y el respeto que merece el rival, porque tiene un gran entrenador y un equipo que le ha costado pasar dos fases y lo ha hecho bien, así que lo tiene bien merecido, y el respeto que se debe a un rival que va a jugar de local y tratar de aprovechar esa situación, pero nosotros venimos con la intención de ganar. ¿Qué conclusión sacaste de Melgar de lo que lo viste? Bueno, es un equipo que tiene buenos jugadores, que tiene jugadores de experiencia, que ya hace bastante que están jugando juntos, el entrenador tiene experiencia también, ya de jugador, de entrenador, de auxiliar, tiene una gran experiencia, y me imagino que debe estar contento porque sabe que es un equipo importante el de aquí, y bueno, los volantes juegan bien, el media punta, el enganche, ese jugador creativo, los extremos son rápidos, las características de los jugadores ya las conocemos, ya las vimos, y vamos a hacer hincapié en eso ahora, para conocer a quién vamos a enfrentar, pero yo respeto mucho al rival que ha pasado por todo el grande de ese equipo. Estás en una semana, digamos, decisiva, porque es Melgar y luego Boca, digo, por lo que es la cuestión de resultados para San Lorenzo. Siempre, siempre es así, el fútbol tiene estas cosas, con nosotros como entrenadores, todos los partidos son determinantes, sobre todo porque estamos en un equipo grande, así que hay grandes expectativas para que el equipo mejore, y tenemos el partido de mañana, el sábado contra Boca, que siempre es importante jugar con un equipo grande en Argentina, y son clásicos, así que primero tenemos que pensar y enfocarnos en el de mañana. Jorge, por lo que ha hecho Melgar en clasificar, Jorge, por lo que se ha hecho, lo ha hecho Melgar en clasificar a la fase de grupos, ¿siente que es favorito Melgar? Por lo que me comenta también que ha venido mostrando un juego interesante y son muchachos que están jugando mucho tiempo juntos. Bueno, es una manera de quitarme la presión o trasladar la presión a ellos, pero nosotros somos el equipo grande y hoy, por el momento, la imagen está deteriorada, como dije antes, pero nosotros la confianza y el estilo de juego que queremos imponer y ser visitante si en la Copa Libertadores se hace sentir, pero nosotros estamos bien, así que ellos querrán sacar ventaja mañana, sabemos que va a ser muy duro. ¿Van a entrenar antes del partido? No, no se puede, no nos dejan entrenar, ya por disposición de la federación, de la Comebol, no se puede llegar a entrenar a la cancha, te dan 15 minutos con zapatillas, sin zapatos de fútbol, así que no viene el caso hacerlo porque estamos llegando recién y es mañana el partido a las 5 de la tarde, casi 24 horas. ¿Va a contribuir en algo al rendimiento del equipo? No, no, no. No, no, no es un condicionante, no, no, para nada. ¿Le das bola a esta historia de las apuestas? Una casa de apuestas hoy dijo que... Yo no apuesto, conozco Las Vegas, está muy lindo, pero fui a ver el show de... No, no me interesa. Pero dice que paga más que gane San Lorenzo que Melgar. Bueno, a la gente que le gusta apostar, que apueste, está bien. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias, bueno. No permito. Gracias, Jorge.